Mano, esta receta es sencilla y me encanta, perfecta para compartir en familia o con amistades Tenemos tomate bien picadito, le añadimos un cuarto de cebolla lila bien picadita también Le añadimos acá jalapeño, por lo menos media cucharadita de jalapeño bien picadito Limón y lima a gusto, le exprimimos un poquito cilantro bien picadito, suficiente Media cucharadita de ajo molido, sal y pimienta acá para realzar el sabor y comenzamos a mezclar esto completamente Tenemos acá las tortillas, las cortamos en cuatro pedazos En una bandeja le ponemos un poquito de aerosol y le añadimos un poquito más por encima de ella Un poquito de sal y lo horneamos por 15 minutos a 300 grados Oye, eso queda crujiente, escúchate eso el sonido Así que ya sabes cómo hacerla, sencillo, en un plato las colocamos y luego ponemos el pico de gallo en el centro Y a disfrutar de esta delicia de pico de gallo estilo Edgardo Noel Que disfrute, buen provecho